Ella no le va a decir ni que fuera loca, le va a andar quejando a un hombre que no... Se va a hablar tranquilamente, deba. Así dice el primero. ¿Qué día se está ahí? Uy, la mamita va a ir a San José. San José estaba solo esperando. ¿Y qué día se está ahí en negro? ¿Pero ahorita quieres lo tenés bloqueado o lo tenés desbloqueado? ¿Y qué día se está ahí en negro? ¿Usted la chatea todavía con él? Sí. Amigo, amigo. Amigo, si ustedes quieren llegar y hablar con mi suegra y hablar con él enfrente... Si quieren llegar. Simón, se puede, weón. Sí, porque... Mire, y yo ya no le respondí porque ahora no me gusta estarle respondiendo. Mire cuántos mensajes y cuantas llamadas perdidas tengo. Sí, ah, eso es lo que estaba enseñando, y Joey. Sí. Él es el problema. ¿Y qué te dijo? Que... Sé feliz. Sé feliz que no sé qué, no sé qué. Ah, sí. 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 Yo casero le tengo porque no es solo casero. Casero, casero, dos, casero, uno, casero. Amor, uno, amor, dos, casero, tres. Ya no tiene, no tiene que decir hermano, hermano. Casero, 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 casero. Este lejos son los caseros. Este lejos son los caseros. Este lejos son los caseros. Es del... Donde genera... La ganancia, la morelia. Te lo tienes. Tiene el mensaje aquí. Miren, es como que yo... Señal de... Donde le dijiste... Es que le dije... Yo lo bloqueé ahí. Que le diga de todo a la morelia, aunque la maltrate y todo. Pero mi mujer sabe de que había metido con ella. Y ya sabe... Y peor sabiendo, es como que fuera un barba, ¿no? Por ejemplo, va. Ahí están todos los mensajes, va. Es como me dijo usted. Es de esos... No sé cuánto hace... Es reciente, Morelia. Es reciente, sí. Incluso la morelia tiene... Tiene unos mensajes también guardados de otras personas, va. Ah, sí, de varias personas. Va. Y hay otros que me andan buscando y tienen mujeres aquí de jabalí también. Ajá. Mira, ve. Todavía le pregunto si ya no vas a responder. Le pregunto a la morelia. Ah, no, che. Porque ya no me respondió. A ver, que yo... Yo le chateo, pero como amigo. Sí, sí. Yo como amigo. Así va toda la cámara. No. No. No, porque... La gente sí que va a seguir las viendo, ¿no? Mira, todavía... Aquí lo hice... Así que déjale contestar. Vaya, fue el mensaje que me muerto ayer ella. Si él me lo pide, sí lo haré. Vaya. Entonces, por eso la mujer vino a meterle una de sus buenas. Porque hasta venían los tomos. Por ella. Y me quería pegar y se desmayó. Ya veo, todavía no soy de ella. Por eso, mira, ella quiere que se resuelva así. No, por eso le quiero que... Miren, pues. El domingo, ya por ella. El domingo, ya por ella. Porque ella tiene más familia ella. No, hombre. Es que... La familia... La familia es menor. Sin ninguna... Las otras familias... Imagínense, entre dos que me puedan ver ya. Es que... Todo está acompañado, hombre. Es que... Miren, pues. Lo que voy a hacer, lo voy a bloquear. Lo voy a bloquear. Usted no va a... Vaya, lo voy a bloquear. Y ahora, cuando ya ande bien tomado, también me va a agarrar. Yo lo tomo. No, hombre. Él. Él. Imagínense, no va a ser problema mío, ¿ya? No, hombre. Es que, cuando das la bola, la busca. No, hombre. No, hombre. Es que, cuando das la bola, la busca. Es que, cuando das la bola, la busca. Dígaselo a la bola. 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 Ese día, ¿saben quién se dio cuenta? Noche. Que yo estaba bailando con... ¿Quién? Con doña Lupe. Y él me fue a sacar de ahí donde me salió. Yo estaba bailando. Y él me dejó de bailar con esta, por ir a traerme a mí. Ajá. Me hizo ya como dos minutos. Y él, como dos minutos, bailé con él. Y me fui. Ajá. Esa, Morelia. Es de puta, anda metido. Escucharon los mensajes de otros, que también le están molestando a la Morelia. Es loco, ¿eh? Sí. Yo hablo con los amigos, Morelia. Los amigos van a tirar a él. Ah, sí, sale. Va a arreglar. Sí, porque mejor arreglar el problema. Pero bloquearlo para que vea a él. ¿No se lo veía en medio que lo bloquee? No diga. Vos come peor. Vos, Morelia. Comportándome. Yo lo que quiero es aclarar. Sin chasearlo. Sin chasearlo. Mira, pues yo lo que quiero es aclarar. Que si él está con él, ¿quién no me sigue chingando a mí? Sí. Y que te lo llegue a la cara. Que se vayan a comer. Que se vayan a comer. Por ahí sí sabemos de allá el problema tuyo. Que me haga mi comida y me lave mi rapa suficiente. Usted no lo conoce muy bien, Morelia. Cuando él no recibe pago, él no le da pago a la casa. Pues ni yo le voy a dar comida. Es que a mí yo no quiero marido porque a él no me gusta hacer comida. Por eso te lo dije yo a él. Mira, pues, Morelia. Si a otra mujer no le vas a dar gasto. Y va a decir, mira, yo quiero comida. ¿De dónde va a ir a traer uno? Ni puede ir a comer. 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 Y él, como dice, él no le da gasto. A veces no le da gasto. Sí, yo soy sincero. Él a veces no me da gasto. Yo tengo que ver en dónde contigo. A veces hago algo. A veces yo le voy a dar comida por él. No te lo quieres, eh. A veces lo quiero. Imagínese, a usted le niega el gasto. Y como nosotros teníamos dos cajas de busch, mandó a traer ahí. Por eso te lo dije yo a él. No vamos a mandar la verga. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Como el trabajo de eso la comida. Como el flaco andaban poniendo pistos. Sí, a ver. Si yo uno mismo, yo quiero para dónde, para usted. Usted. ¿Por qué? Yo ya, por. Usted va a dejar ahora mienta y usted quedan solos. ¿Y qué? ¿Y qué? Para el 31? Ayuda, ahí andaba invitando también, pero yo no tomé que... Para el domingo, Morelia, lo van a dar para el domingo, porque yo lo pongo a ir allá. Para el domingo, Morelia, anda a hablar mejor allá. El domingo, mi hermana, ahí se la van a dejar el domingo, cien por ciento. Si me voy a la merga, ahí me de bien. No, no, ahí está Juan José, sólo va a la... ¿Sabes qué te dije, Morelia? Es que yo no ando con él, ¿entendés? ¿Vos no me quisiste verte? Sí, güey. Si yo me viera... A Marisban están eh... matando ahorita. Bueno, Morelia... Bueno, Morelia la... La quiulmma la va a agarrar. Si vos, lo tengo mío yo. Sí, si vos, Morelia, le déjenle a lines. Pero si... Podéis ir a platicar así tranquilamente para platicar. Nosotros no irlas a pelear o van a platicar tranquilamente. Es que van a llegar a platicar. No porque a Morelia no va a llegar... Lo que voy a hacer yo no le voy a hacer caso ya, pero vas a ver que me van a andar buscando, igual como lo hacía el flaco. Lo grabamos, si te busca, si te va a buscar a los cantitos. Y así como es la madre de allá en Filipinas. Cuchín, escuchando el chico. Cuchín, esto es una guayaba, agarró y se la voy a comer ahí enfrente. Me llega, Cuchín. Están comiendo la ganada, Cuchín. Para distraer, está una guayaba, ahora también lo escucha, hermano. Ahí está, hombre. Ya tenía hambre, está haciendo desayunado. Ahí viene otro, mira. Miloja, miloja. Ahí, aquí sobra. Guayabas, guayabas. Dale esa caja, hay que tener la otra. Vende toda la otra, esperas el piso. Esa mujer es como una pota seca de pelombo. Parece cualquier maíz que llevo. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué será? Es el guaro que tomó ayer. No, es alguna... ¿Qué le comiste o qué? Nada, comiendo camarón al ajillo. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Camarón al ajillo. Camarón tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Yo comí. Pero sigo ruge. Sí, ruge. Me está cayendo. A ver, no te cepillaste. Por eso, don Cuatro. Por eso. Yo solo tengo tres. No, yo comí y todo, pero ya no tengo papeles. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, un recado de pepeán ahí. Ah, no, no. ¿De la cazadora de Antón? No, no. No, es que le están echando la culpa a la comida y es el que está hueliendo así. Y a la comida le están echando la culpa. La comida no va a llevar así. No lleve la comida y así tampoco. Así que la comida lleve. La comida no va a llevar así. No te la comes. El ajo otro día huele. El ajo, sí. El ajo huele. Comer gente, fumar barihuana y apéndose. ¿Era Cuchí? La Cuchí va a comer su pastelito ahí, eh. ¿Eso qué le ves? La ganancia. Ahí está yo. Para el güiro va. Me están mandando ayuda. Ya les dio. Te voy a mandar ayuda, Cuchí. Cuchí quiere que nos manden ayuda. Ah, la Cuchí. Me dejó falta la doña con los tamalitos. Vendan limones Así mire Venda sus zapatos Venda sus zapatos Venda sus zapatos ¿Otro quién va a comprar? Yo me quedé lleno con la Sí, no, es que sí le reempujaron No, voy a comprar La guayaba ¡Para la próxima! Igualmente, venís con el año nuevo Hay que madrugar más temprano Están pensando el año ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre colaboramos ahí Ah, pero ahí nos pasa casi todos los días Casi cada mes No, ya está pensando el año El marzo es el domingo Pero todavía no lo he quitado Entonces, Morelia, ¿qué vas a...? ¿Vas a ir el domingo? Vamos a bajar hasta aquí, ¿vos comes? A ver qué va a pasar Este... ¡Vamos! ¡Vamos!